Pero yo creo que he visto varias situaciones en la que, aunque una carrera, sabemos que es la de Estrosa Tanques 3000, que pega muchísimo daño verdadero, el Urano tiene tanta regeneración. Y alguien que lo maneje bien y que sepa arrasar la marca va a ser excelente. Ahí está el pick que estabas pidiendo, Robben, hace rato. Paramis, por fin. Lo vemos en la tierra del amanecer combinado con una lolita y con un Urano. Por favor, el aguante que iba a tener ahora el equipo de Inception va a ser tremendo. Ojo porque Inception es muy bueno con el tema de las remontadas, algo que estaba viendo en la partida anterior y yo pensé por un instante, ¿será que la pueden remontar? Cuando se emocionaron, no lo lograron en esa situación, pero ahora Skull va a empezar a llevar otras situaciones. Pueden asegurar tal vez un link para combinarlo con Ángela. Por ahora vemos el Fredrin, que es un flex pick bastante bueno, que se puede llevar en experiencia, también se puede llevar como Romer, también se puede llevar como jungla. A ver cómo lo asegura el equipo de Skullcracker, porque de momento su composición es bastante buena, Michi. Sí, así es. Inception Sigma propone bastante aguante, de hecho también Nelson opta por llevar a una lolita, ya saben. Si logra conectar muy bien la ultimate puede hacer muy buenas combinaciones. Y también Manuel que esta vez pone ahí las cartas en el campo de batalla con un Paramis, que de hecho se va a encargar de... O sea, creo que hay combos infinitos que se puede hacer con Stairway, se mete bajo torre, activa la ulti y salieron como si nada. Pero a ti ya te han matado, ya te han eliminado completamente. Regresando a lo que es el tema de baneo. Por parte Inception Sigma excluyen completamente a Valentina. Ya saben, si Valentina está libre lo van a piquear, así que lo quitan del campo de batalla. Y también estamos viendo el baneo de Arnold Arnold, que en los versos anteriores estaba como que libre y no lo optaron por llevar. Apenas lo vimos el día de hoy en una partida. Pero por parte de Skullcracker también, quien terminan mandándole a la banca, ahí es a Bey, a Beatriz, que no lo quieren ver para nada. Y me gusta la respuesta por parte de Skullcracker. Responde con más aguante. Y aquí Junio va a ser el encargado de poder generarle daño. Tiene, creo que, demasiado... Tiene guardaespaldas. Tiene a una Angela. Tiene a un Redring que se va a encargar de estar siempre adelante, haciendo desgastar las habilidades de Inception Sigma. Y también Dess, con este Alpha Regeneración Aguante. La verdad que hasta el momento me encanta la composición. Lo ven. Lo tienen todo, eh. Lo tienen todo, amigos míos. Vamos a ver cuál es el último pick. Sé que entonces, por parte de Skullcracker, esperaban que tiren un chiste de la ex, pero no, no lo voy a hacer. Lo voy a hacer cuando no lo esperen. Entonces, vemos un Hellcurt que a mí particularmente me causa pánico cuando lo veo. Los que entienden, bueno, sabrán, sabrán a qué me refiero. Veamos un Brody, entonces, como tirador por parte de Inception Sigma, tiene este Power. Realmente que te borra, te borra de un combito. Y lo tiene que pensar ahora Skullcracker. Que el Farta, a mi punto de vista, que iba a decir un Frontliner fuerte, pero faltaba el Mago. También van a ir por una Lila que es muy fácil hacer tanto engagement como disengage con la última y poder salir como si nada hubiera pasado. Ep, aquí no pasó naranja, amigos. Entonces, interesante la composición que cae Skullcracker. Yo particularmente, me gusta más la comb de Inception, te soy sincero. Al ver tantos Power Picks, el Faraon y ahí también, no sé, no sé qué pueda suceder, amigo. Un cataclismo va a haber en la tierra del amanecer para esta segunda partida y la de cierre que vamos a tener. Ahora, Adri, contame un poquito. Ya veíamos ambas composiciones que terminaban cerrando las escuadras. ¿Tienes algún favorito, dependiendo del draft que vimos? Bueno, por mi parte, yo estoy más por la parte del equipo de Skull. A mi parecer, tiene mejor composición. Siento que el daño, y van a estar siempre la protección sobre Carry, ¿no? Que puede estar cubriéndola, puede estar rescatándola también para que, por el rango que tiene Carry directamente, pues no es mucho. Entonces, por ese lado, creo que la tiene mejor el equipo de Skullcracker. Perfecto, señores. Ahora sí, más vueltas que dar. Y esta va para el chat, ¿eh? Esta va para el chat, para los coaches que siempre están opinando. En el chat de protagonista, la emoción se despierta. Con versos de victoria y camaradería abierta. En la batalla de Mobile Legends, juntos avanzan con arrojo, forjando leyendas en cada paso y antojo. Bienvenidos al campo de batalla. Última partida de cierre. Inception Sigma vs Skullcracker. Todo tuyo, Cass. Comienza la partida. Comienza, comienza. Gracias, Ruben, por ese bonito poema que trañas para el público, para el chat. Ya saben que pueden dejar su like, pueden dejar. Ahí está, esa meta de likes para que lleguemos. Solamente hacen falta 100 likes. Aprovechen para tratar de llevarse los códigos que tenemos para ustedes. La partida que arranca. Minuto 1 de la partida. Ya comienza el equipo de Skull a golpear bastante fuerte sobre la integridad de Inception. Que no logra asegurar la lechuguita. Muy bien, asegurando el equipo de Skull Elite Wondered. Pero también ahí viene el Gelcourt. Que va a apagar las luces en unos instantes porque ya tiene nivel 4. Retrocede a tiempo el equipo de Skullcracker con Juno. No hace ninguna sobreexposición. Dan que ya lo está buscando por todos lados. No lo encuentra. Está muy bien posicionado. Juno sabiendo y conociendo esta situación. Manguda la visión. Mete la primera habilidad. Y conoce el posicionamiento. Tanto del jungla. Del romer. Del equipo de Inception Sigma. Ojo. En esta situación. Donde es que está en la línea superior del mapa. Lurano. Que sabemos que va a poder aguantar absolutamente todo. No sale de la línea inferior aún el equipo de Inception. Va a tratar de llevarse la kill. Guido que sigue buscando su oportunidad. Sigue buscando la manera de llevarse la kill. Sin embargo la carry. Con el posicionamiento. Sigue haciéndolo bastante bien. Crecó va a hacer intercambio de objetivos. El equipo de Skull se va a quedar con la tortuga. Sin embargo el equipo de Inception va a llegar a la línea inferior. Se van a tratar de llevar a la carry. Pero no va a ser posible. Porque llega a tiempo. Llega a tiempo la angelita para salvarle la vida. Juno que se salva de tanto daño. Se salva del gel. Y se salva del apagón de luces. Equipo de Skull aprovecha la situación. Para llevarse la tortuga a Michi. Así es. Minuto 2 de la partida. Bastante agresivo también el equipo de Inception Sigma. Que no quería finalizar con la vida de Juno. Pero llega Angela y le dice. No, yo soy el ángel de su guarda. Está cuidando muy bien al carry. Cuidado por ahí se sobrestiene un poco Skullcracker. Tratando de ganar un poco más de visión. Tratando de incomodar al jungla. Cuidado que esté en problema. Su un tipo de proteger. Son de Euroconectar muy bien. Puede caer Death. Está tocadísimo. Pero quien cae. Y esta vez. Inception Sigma se lleva a la primera sal en la tierra. Y la amanece. Y sigue rematando. Siguen sumando más kills. El equipo de Inception Sigma. No van a perdonar absolutamente nada. Pero Juno acaba de activar la utilidad. Que puede ser un peligro. Decide retroceder. Mientras que Harkurt simplemente se va a la zona de medio. Para avanzar la de Lechuluta. Que está bien fresca de hecho. En la zona central. Juno posicionándose muy bien. Acaba de gastar la ulti. Pero muy bien. Que tiene que cuidarse. Porque estamos viendo ya a Guedo. Ahí entrando a territorio ajeno. Cuidado con el oro por jugador. Que están luchando por el primer puesto. Tanto Dan como Juno. Muy agresivo. También ahí está Juno. Cuidado por la partida arriba. Kevin que aguanta muy bien los golpes de Clyde. Ahí está Fred Green. Todo calmado hasta el momento Ruben. Totalmente. Minuto 3. Ya va. La primera. Esto acá. El primer salpazo del equipo. De Inception. Un 2 a 0. Le hablé. Esta composición es de miedo. Como le caían a la carry amigo. Era una locura. Cuidado con Clyde. Que le caen ahora. Y de vuelta a Ángel. La omnipresente en todos lados. Viene a salvar la papa. Cuidado. Terminaba pereciendo. Magu ya no podía hacer más. Aguantó hasta lo que no estaba escrito. Pero terminaba cediendo la eliminación. 3 a 0. A favor de Inception. Kevin de vuelta. Ahora con el Durano. Cuidado. No coquetees conmigo amigo. Porque vas a conocer lo que es el filo. De mi lanza. Lo van a desviar de nuevo. Trata de escabullirse. Ven. Intentando aguantar de vuelta. Viene Manuel. No, 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 no. Tienen que correr por su vida. Pero sigue tratando de sumar. Bajar todo el escudo. Y conseguir ese buen plus de oro que te dan las torretas. Minuto casi 5. Amigos míos. Y vemos un Inception totalmente diferente. Tratando de proponer a ellos el ritmo de juego. A diferencia de un partido número 1. Donde sí, estaban muy reactivos. Y ahora sí cambiamos un poquito lo que es el panorama. Cuidado. Acá vemos justamente el replay. Ahora contame un poquito, Adri. De estos tres primeros minutos. ¿Qué tal te parece lo que está proponiendo Inception? Porque de momento lleva un poquito de ventaja, ¿no? Sí. Pues vimos que empezó un poquito a crecer el equipo de Skull. Tratando de invadir por ahí. A ver cómo lo resultaba. Pero pues no salió como tan bien. También la parte de los ganchos del equipo de Inception Sigma. A lo que viene siendo la línea de top y la línea de bot. Que no resultaron tan bien. Tal vez en la línea de top. Sí terminaron llevando una kill. Pero por ahí siempre resaltando la ángel. Tratando de salvar a su equipo. Y de evitar que terminen pereciendo por ahí. Bueno, amigos míos. Seguimos acá. Cuidado el daño. ¿Qué estás haciendo? Cuidado, cuidado Nelson. Está a punto de caer. Y lo hace K.O. Eliminado rápidamente. Estamos todavía vivos. Si queremos la B de Vendetta. Era marcada por parte de Skullcracker. Y va por uno. Va por el segundo. Quiere la torre del carril central. Y está sediento de sangre. Jun, ¿qué te pasa? Quiere la ulti. El parpaderio en el último segundo. De que cae también con todo. Manuel no se va a escabullir. Intenta. Pero ya estaban contados sus minutos. Y acá hablamos. Justamente eso. Vuelve a la vida. Qué roto que está. Qué roto que está. Este héroe, amigos míos. Como quien no quiera la cosa. No pasó nada acá. La verdad que muy bien por parte de Skull. Asegurando 3 kills. Y ahora llevándose la tortuga también. Este mado Rowen. Vemos cómo el equipo de Skull logra recuperarse. Desde que al principio. Va perdiendo 3 a 0. Al menos en el marcador de kills. El Brody viene haciendo el push en la línea inferior. Cuidado con Juno. Que le va a caer rápidamente la patrulla. Y esta, sí señoras, el daño por parte del equipo de Inception. No era suficiente. Así va a hacerlo. Porque Juno va a caer en mano de Dan. Impresionante el daño por parte del Brody. Está haciendo de otro mundo lo que está pegando este muchacho. Importantísimo el pick del Brody. Para poder capitalizar el daño a favor de Inception. 4 a 4 el marcador. Bien el push por parte de Skull. Que también se lleva la línea media. Deska aprovecha para llevarse la racha de asesinatos. Y asegurar la kill sobre el Faramis. Ya no tenía recursos de escape. Ya no tenía la ulti. Para poder hacer alguna situación a su favor. Torre que cae a favor de Skull. Aprovecha. Sí señores. El equipo de Skull para tratar de llevarse una torre más. Se lleva la torre de Mid. Se lleva la torre inferior. Ahora quieren la segunda tierra de la línea inferior del mapa. Radito Coraca con Manuel. Y se mete con toda Clyde. La angelita que espera. El momento correcto para ultiar. La angelita que va a ultiar sobre Fredrin. A tiempo. Clyde que queda tocadísimo. El daño es por parte de Skull. Que se lleva a dos integrantes del equipo de Inception. Tocadísimo. Michi. Qué partida que estamos viviendo. Skull Cracker que le dio vuelta la tortilla en un instante. En un momentico ya tuvimos al equipo de Skull dominando y llevando a Celeste. Así es. Inception Sigma tomando mucha ventaja su early game. De hecho Lilia. Pues está haciendo del azul. Es un KDA bastante bonito. Dos kills. Cero muertes. Cinco asistencias. Sin embargo. Ya tenemos el lore. El lore. El primer lore. En la tierra. Y el amanecer. Al parecer el equipo de Skull Cracker. Sí. Se lo va a llevar tranquilamente. Mientras que el equipo de Inception Sigma. Está tratando de defender. Por la parte superior. Acaba de avanzar ahí. De sigue pegando al lore. Y está Mango. Y un también. Para poder asegurar. Para evitar de que Inception Sigma logre robar. Pero ni se dieron cuenta. El lore ha caído. Y lo ha tomado el equipo de Skull Cracker. Amigos míos. Cuidado. Que le digan. Que le digan a Inception. Que cerramos la puerta. Porque ahora sí viene a por todas. El equipo de Skull Cracker. Amigos. Están como pelando cebolla. No lo pueden creer. Están llorando. Los chicos de Inception. Porque le cae ahora. Como el maldito Undertaker. De la cima. Le hace una llave. Lo manda al piso. Y se lleva dos. No hay castigo por parte de Inception. Porque Skull Cracker sabe cómo mantener situaciones de presión. Tenemos lore. La calle central está completamente comprometida. Va a caer esa torre. Tiene los minutos contados. ¿Será que le da el tiempo? Ya no. La oleada no le acompañaban. Bocados de oxígeno todavía. Para Inception. Que no está muerto. Y como lo decía Vin Cash. En un abrir y cerrar de ojo. Amigos míos. Le da vuelta la tortilla. Ahora Adri. Contame. ¿Qué sucedió? Para que dé la vuelta a Skull Cracker. Oh wow. Pues ya estamos viendo cómo se empiezan a armar. Ya estamos viendo también la agresividad que está tomando el equipo de Skull. Ya están jugando demasiado agresivo. Confiándose muchísimo, muchísimo en el daño que tienen por ahí. Qué locura la que estamos viendo acá. Por favor no para las embestidas por parte de Skull Cracker. Y sigue con vida. Clive. No lo puede creer ni siquiera él. Ni siquiera el chat. 5 a 11 el marcador. Y van a ir por la torre. Van a ir no solamente por la torre. Sino tratando de llevarse el lecho al parecer por parte de Skull. Van a intentar llevarse la partida. Lo antes posible. Ahí está la entrada. Manos de Clyde. El daño. Sí, señores. En manos de Dex. Cuidado con Nelson. Va a quedar tocadísimo desde atrás. Clyde también para finalizar el asesinato. Doble mano de Dex. Puede ser la triple. Puede ser la triple. Va a caer la kill. Pero en manos de la angelita. Como buena angelita. Como buen main. Que es Mangus. Se lleva la kill. La triple. Que la segura. La segura muy bien. Dez. Que el maniac ya se lo roba a la angelita. Ahí puede ser el maniac. Ahí está. Sí, señores. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está el legendario Papá Imeniak. Y la torre que puede caer. El nexo que va a caer. Victoria. 2 a 0. GG para Skullcracker. Gran victoria para sumar y seguir subiendo en la tabla de clasificaciones para Skullcracker, Mitch. Así es. Otra vez toma el control en el campo de batalla el equipo de Skullcracker. Skullcracker demostrando quién manda y terminando con un contundente 2 a 0 en el marcador. Skullcracker no perdona absolutamente nada. Muy agresivos desde el inicio de la partida. Lo ha demostrado en ambos partidos del día de hoy. Y no solo en esta, en las anteriores también una jugada espectacular. Ahí podemos ver los momentos más destacados de esta partida. Miren ahí como Skullcracker muy agresivo desde el inicio de la partida. Pero por ahí le cuesta la vida a D. Se sobrestinde demasiado, se crecía. Pero terminaba siendo eliminado. Ahí también la entrada agresiva por parte de Incepción Sigma. Bastante agresivos. Pero Ángela que estaba muy atenta tratando de cuidarle. Pero lastimosamente Predim terminaba cayendo. Ahí también la jugada que hace D. Es bastante agresivo. Solo Manuel tenía que defender su torreta. Mientras que Manuel también terminaba cayendo. La jugada que ha hecho destacando. De hecho, haciendo muy buena gil. Y casi por ahí salía un Maniac. La última parte de Nelson logra conectar. Pero no. No pudieron absolutamente nada. Todavía no tenía daño el equipo de Incepción Sigma. Y hemos visto como Skullcracker tomó el control. Se fueron directamente con todo. A pesar de que Incepción Sigma se encontraba cinco de los integrantes. Y solo que estaban ahí. Solo estaban cuatro. El equipo de Skullcracker se fueron directamente con todo. Con ganas de querer llevarse la victoria. Y es ahí donde asegura todo el equipo Skullcracker. Y de hecho, llevándose la victoria el día de hoy. Esta partida apenas ha durado once minutos. Y hemos visto una jugada maravillosa. Amigo, Dino Kriel brutal. El performance que trajo la peloneta Skullcracker comenzó perdiendo. Comenzó con el pie izquierdo. Pero no cedió ante la tensión. Ante el nerviosismo. Supo cómo resolver. Después ya terminó Snow baleando prácticamente al rival. Ganando ni siquiera buscó el objetivo más allá. Creo que fue un Lord si no me equivoco. No llegó al segundo. Y terminó cerrando la partida. Vamos a conocer ahora sí rápidamente lo que fueron las estadísticas de la partida. Tenemos un daño realizado por parte de Nilsson. Bien equilibrado. Al igual que Mangu. Daño de Torreta también un poquito más. Grinado a lo que es Nilsson con la Lolita obviamente. La curación total sigue decantándose a lo que es Frederic. En este caso porque se cura muchísimo. Tenemos 1, 3, 8. 2, 5, 3. Y ahí siguen saliendo más números. También que ven con un KDA de 0, 1, 3. D es una de las estrellas realmente de este partido. 9, 1, 6. El chat empezaba a enloquecer con las jugadas. Teníamos también un poquito de Manuel, de Jun. El daño realizado, la torreta y la curación total. Simplemente una locura. Yo particularmente, Cass, no esperé que termine así. Y tan rápido. Dije, ok. Ahora sí está mostrando los dientes. Inception. Arrancó bien. Intentó daiviar mucho tiempo. Inclusive consiguió su acometido. Llegaba a tener una ventaja de oro y de eliminaciones. Pero bueno. Son cosas que suceden. Vamos a conocer rápidamente ahora el MVP. Y te lo dejo a vos, Cass. Gracias. Bueno, vamos a ver quién se lleva el mejor jugador, el Most Valuable Player. Y es de Desk. Una vez más. El jungla del equipo de Skullcracker. KDA de 916. 94% de participación en la partida. 814 de oro por minuto. Daño causado total. 61.729. 45% de daño de su equipo. Y una build híbrida. Entre aguante. Entre aguante. ¿Estamoselos?